Y por su parte, la red Familia externó su rechazo a la posibilidad de que en la Ciudad de México se apruebe una reforma a la Constitución local que permita la interrupción del embarazo a los nueve meses de gestación, por lo que proponen ellos abrir el diálogo con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para sensibilizarla sobre la vulnerabilidad de la mujer al cometer un aborto prácticamente al término del periodo de gestación. Aseguran que eso colocaría a México en una posición contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y entraría en controversia con la Constitución, además de dañar la reputación de México en el ámbito internacional.